Te olvidarás aquel día Una mañana de enero Tu corazón palpitaba Para decirme te quiero Pero esa palabra buena Que de tus labios jugara Para descargar en mi pecho Como si un ángel cantara Sintiendo dentro de alma Como si el amor andara Música Como olvidar esa dicha En nuestro feliz encuentro Nuestros labios encontraron Entrecortando el aliento Qué lindo es sentirse amando Con la mujer que he elegido Sintiéndose enamorado No se piensa en el olvido Puede hacer que nunca parte Lo que tanto se ha querido Música Van Nicolás Antequera Rojo cogollo de guinda Con su querida familia Miren qué cosa más linda Música Pero esa palabra buena Que de tus labios jugara Para adentrar en mi pecho Como si un ángel cantara Sintiendo dentro del alma Como si el amor andara Música 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 Música